Un cordial saludo a los amigos de siempre y a los nuevos amigos y amigas de Aclarando Concepto. Aunque el mundo se divide entre ricos y pobres, y no sólo entre los habitantes de un país determinado, sino y aún más marcado entre los países del mundo. Y también cuando se afirma que las guerras y enfrentamientos tienen un fundamento prácticamente económico, no se puede ni se debe descartar un elemento todavía más discriminador, y aunque muchos se hacen los desantendidos y no creen en él y no lo aceptan, está ahí y se manifiesta permanentemente en todas las circunstancias. Es racismo. Es nuestro medio tremendamente marcado desde la conquista, donde se estratificó racialmente a la sociedad. Ciudades de indios, ciudades de mestizos, ciudades de negros y mulatos y ciudades de blancos. Lógico, los blancos eran considerados superiores. Y todos los demás eran considerados miembros de razas inferiores. De más está decirlo que para mí esto es una completa estupidez. Pero así era la realidad y así se constituía. La estratificación era tan marcada, que cuando Pedro de Alvarado trajo indígenas de México para que le ayudaran en la conquista del señorío de Cuscatlán, no fueron dejados en ninguna ciudad o biorrio existente, ni siquiera de indios o de mestizos. Para ellos se les construyó especialmente la vía de mexicanos, que al menos así fue en sus orígenes. La clasificación racial era básicamente blancos europeos por un lado y por el otro lado o por los otros lados todos los demás, un completo aparajeito. Los turcos, en su mayoría árabes palestinos, y los chinos no entraron en esa estratificación porque vinieron después, sobre todo a principios del siglo XX, pero también ellos fueron en su momento discriminados. En 1932, luego de la matanza de indios y mestizos en el alzamiento campesino, se dictó también ese año la prohibición de la entrada de razas perniciosas, negros, chinos y árabes, a los comúnmente llamados turcos, aunque vinieran de otras latitudes y con pasaportes de otras nacionalidades. O sea, que se perseguía a la raza, no a los países. Con eso se mantenían todos los grupos secundones bajo control, llevando la sumisión por miedo. El grupo mayoritario controlaba y las minorías estaban sometidas a ellos. Al prohibir la entrada de nuevas inmigraciones, se eliminaron un aumento masivo, controlando así las nuevas inmigraciones de las otras razas. El racismo fue la causa fundamental de la marginación, o bien de los obstáculos para evitar el crecimiento de los más hábiles de esos grupos sometidos. La falta de oportunidades, el despojo y la marginación, produjo la pobreza y con ello una nutrición y educación deficiente, que se ve todavía y ahora más marcada y que llevó irremediablemente a la miseria y el desarrollo negativo, produjo ese círculo vicioso de negatividades. Y todavía se le echa la culpa a la masa, aunque lo que falló fue la levadura. Las razones económicas pueden ponderarse, pero el origen de esa pobreza existente ahora fue eminentemente racial. La pobreza es así un efecto resultante. Qué fácil es para un criollo superarse, aún siendo un mediocre. Y para uno criollo, superarse necesita ser muy superior al promedio. Incluso se sigue ponderando a los países únicamente en cuanto a su desarrollo económico, sin considerar cómo ese progreso se reparte entre la población. No debemos analizar sólo el Producto Interno Bruto, ni sólo los índices económicos y financieros, sino también los índices sociales, salud, educación, alfabetismo, nutrición y en general el índice de desarrollo humano. Que no se intente quitar los beneficios sociales a las clases más desposeídas o a la niñez, que tiene que ser la prioridad número uno. Ahí tienen que verse también las estadísticas de Cuba o Venezuela, o también las de Costa Rica, para no politizar mi mensaje. El Salvador continúa diferente a ellos, estando abajo en el desarrollo humano. Las leyes siempre han favorecido al grupo dominante, que incluso sigue manteniendo el poder, aunque hayan perdido momentáneamente tan sólo una parte de la gerencia de ese poder. Las facilidades para trabajar han sido históricamente dirigidas a ellos. Leyes especiales, financiamiento prioritario, tolerancia ante los incumplimientos, excepciones, subvenciones, apoyo gubernamental, etc. El capital árabe palestino, al inicio, el capital de los inmigrantes y sus hijos de la segunda generación, fue enormemente presionado e incluso perseguido. Miles de ejemplos, muchos de ellos pintorescos, puedo mencionar en este programa, pero lo dejaré para otra ocasión. No, no se trata, aunque las presiones continúan, del capital salvadoreño de origen árabe palestino, en estos años recientes, sino antes de 1980. Es una lástima que a muchos salvadoreños de ese origen se les haya olvidado los abusos gubernamentales que soportaron sus ancestros o incluso ellos. O si no se acuerdan, no poder anular ese miedo insuperable al capital criollo, sin percatarse que ellos ya los han superado económico y culturalmente a pesar de los obstáculos históricos. Sin embargo, se puede tener fuerza, pero hace falta también la conciencia de tenerla y sobre todo el valor para ejercerla. Por otro lado, se puede perdonar, pero nunca se debe olvidar, porque si te olvidas te lo harán de nuevo. El desarrollo del capital salvadoreño de origen árabe palestino ha sido espectacular, aunque se quiere minimizar acusándolo de cosas inexistentes. El árabe no vino a América como conquistador. No obtuvo propiedades ni bienes a la fuerza. No engañó a sus clientes intercambiando espejitos y vidrios coloreados por oro. Ni obtuvo éste matando o esclavizando a sus legítimos propietarios. No robó tierras, ni cercó tierras ajenas. No marginó a otros, ni estatrificó a la sociedad. Y durante más de 80 años fue perseguido por los gobiernos de turno, generalmente motivados e incitados por el grupo dominante, hasta a veces encarcelados sin motivo, generalmente en los pueblos, y sólo salía libre hasta que pagaron impuestos de guerra, generalmente bienes y mercaderías de su bazar. Una diferente modalidad a la actual extorsión, aunque todavía más problemática. Ahora se puede denunciar ante las autoridades. Antes no, porque eran las mismas autoridades las que realizaban la extorsión, con la complacencia del grupo dominante, y a veces bajo sus órdenes, y con el silencio cómplice de los medios publicitarios. A los pioneros, los árabes palestinos, de la primera generación, no se les permitía nacionalizarse. Los grandes periódicos se encargaban de denigrarlos. Peor que ahora, y peor que ahora todavía, se promulgaban leyes en su contra, se les negaba el pasaporte a los nacidos en El Salvador, no se les permitía comprar propiedades, se les discriminó y calumnió. Eso eran los que ya estaban adentro. Desde 1932 se prohibió la entrada de nuevos inmigrantes, pero a pesar de todo, el árabe surgió. Para surgir en ese ambiente, se necesitaba ser especial, con una capacidad intelectual superior, una disposición de trabajo extraordinaria, y un aguante, y una perseverancia inclaudicable. Óigase bien, cuando quieres superarte, y no provienes del grupo dominante, y eso va para todas las razas, tienes que ser mucho mejor. Si eres mediocre, o incluso promedio, no puedes escalar posiciones, porque el sistema te aplasta. Esto es importante recalcar, porque toda cosa negativa está ligada a otra positiva. Si eres del grupo dominante, o al menos en nuestro país, eres blanco europeo, y si tienes aún mejor un apellido extranjero, preferiblemente europeo, todo se te hace más fácil, y puedes triunfar aún siendo un mediocre. Ejemplos abundan. Hasta tienes el cuarto, al cuarto poder prácticamente a tu favor. Si no lo eres, la carrera plana se vuelve con obstáculos, y aquí menciono la parte positiva. El esfuerzo te potencializa, y si eres muy capaz, triunfas a pesar de todo. Cuando quieres superarte, y no provienes del grupo dominante, tiene que ser mucho mejor. Si eres mediocre, o incluso promedio, no puedes descalar posiciones. Te tienes que conformar con lograr la supervivencia, y con mucho esfuerzo. Aquellos que se han superado, proviniendo de los grupos secundones, merecen un aplauso adicional, y un reconocimiento doble. Para los que vimos la película Gladiador, y para aquellos que no la vieron, también se puede aquí en este programa aclatar el mensaje. Gladiador es dejado sin comer y sin dormir por varios días, y con las manos alzadas, sin descanso alguno, y luego es herido con la espada, estando amarrado, y en el combate todavía el César hace trampa. Si Gladiador fuera tan solo un poco mejor que el César, en esas condiciones, no hubiera podido vencerlo. Por otro lado, se puede llegar a ser hasta el César, como cómodo, aún siendo un mediocre, siempre que pertenezcas a la esfera del poder. Veamos en un país también racista, los Estados Unidos, pero con una gran diferencia. Allá la mayoría manda a los WASP, White Anglo-Saxon, a protestante, blanco anglosajón y protestante. Cualquier miembro de una minoría es por ello discriminado y se requiere una mayor capacidad para triunfar. Como ejemplo, John Fitzgerald Kennedy, un católico, y ahora Barack Hussein Obama, un afroamericano. Falta una mujer, dentro de poco, y un latinoamericano, para después. Nadie puede negar que triunfar en estos casos merece un doble reconocimiento. En nuestro país, el racismo es bastante diferente. Aquí manda la minoría. No solo el racismo, sino también imposición, sometimiento. Esta minoría se ve apoyada por un sector sometido, mayoritario, que en un porcentaje apreciable agrada servir a su señor. Lo cual viene por costumbre, por inercio, por genética, o por una mezcla de ellos. Esta mayoría sometida definitivamente ocupará los trabajos más bajos. Son las fuerzas de choque, los pinta y pega, los que se enfrentan con los opositores, son los que se conforman con las migajas y se sienten felices por ello. El dominio histórico se convierte en genética y luego ésta se traduce en impulsos poderosos. Sin embargo, aún siendo una amplia mayoría, no representa resquemor del grupo dominante, ya que esta mayoría sometida no aspira a subir en jerarquía. Se sienten felices de ser considerados parte del movimiento, aunque ocupen la escala más baja, o como dijimos en un programa anterior, la base de la pirámide. El problema se presenta cuando alguien de un grupo se cundón por su especial capacidad y trabajo popular empieza a subir en la escala. El grupo dominante se pone alerta para que se quede en los mandos intermedios, pero cuando la coyuntura o las condiciones del destino le empujan a la cúpula, ahí empiezan los problemas. Tiene que ser muy capaz y estar realmente predestinado a ello para que sea aceptado en la cúpula y si es aceptado, será regañadientes y con restricciones. El caso del doctor Norman Quijano es un ejemplo característico de esta anterior aseveración. Siendo la carta más popular de arena, y habiendo obtenido la mayoría de los votos de las bases, hubo tanto fortejeo interno para que al fin fuera anunciado como candidato presidencial para el 2014 por el COENA. Tres veces fue pospuesto su nombramiento público y más de alguna vez la celebración tuvo que ser también pospuesta. Cualquiera diría que no hay motivo para ello, pero la explicación se encuentra en ese racismo histórico de nuestro país que se manifieste en una parte representativa de ese sector dominante de la cúpula arenera y algunos de sus principales contribuyentes. Y no son solo rumores, sino que realidades, lo cual puede confirmarse en el lenguaje corporal manifestado en las fotos y videos publicados. Si Norman Quijano fuera criollo no hubiera habido oposición, pero para mí el doctor Quijano es una carta más positiva que cualquier criollo de la lista electoral, los cuales a pesar de su promoción no levantaron nunca cabeza. Norman Quijano supo dosificar su apoyo popular dentro de arena manifestándose públicamente cada vez que la presión interna se decantaba por otro candidato. Se mencionaban dos criollos, los demás eran material de relleno. No era prepotencia de él, sino que una gran dosis de habilidad política y lo logró. Incluso a su éxito electoral municipal se le trató de restarle mérito aún dentro de la misma cúpula arenera y aún continúa aunque a menor escala. Norman Quijano logró solidificar la alcaldía municipal de San Salvador y el triunfo arenero al menos en Soyapango y mexicano fuera de San Salvador se lo deben a él. Arena nunca pensó ganar en Soyapango por ejemplo y el candidato escogido lo demuestra. Todavía hay resquemores internos en arena y enfrentamientos sobre la candidatura de Norman Quijano pero ya hay consenso que él no será presidente del Cohena ni siquiera honorario por aquello de no duplicar funciones. Tampoco Paquito Flores fue nombrado presidente honorario del partido y fue prácticamente marginado después el Cohena lo llamó solo cuando lo necesitaban de nuevo. Tenían que llenar el vacío dejado por Tony Saca yo que Paquito no regreso. Bueno cada quien actúa diferente. Este problema en el Cohena proviene lógicamente de Freddy Cristian y su grupo. Él es el único 100% criollo de todos los expresidentes de Arena se opuso incluso al nombramiento de Armando Calderón Sol un buen presidente y fue el causante de expulsar a Tony Saca y dividir la derecha lo cual fue un acto de venganza satisfecha pero al mismo tiempo de torpeza política. Hablé del candidato de Arena y ahora hablaré del candidato del FMLN en base al factor racial en la política. No estamos pidiendo el voto para ninguno y falta mucho tiempo para las elecciones. Nos referimos de ellos en forma positiva como corresponde y trato de analizar el porqué de sus detractores. Si ambos han llegado al lugar donde se encuentran sin pertenecer al grupo dominante merecen un reconocimiento especial independiente a qué grupo ideológico representen. La ideología está fuera del alcance al menos en este programa. Si Norman Quijano recibió la presión racista dentro de la cúpula arenera y logró vencerla a Sánchez Serén la presión racista empezará desde que resulte confirmado. El camino le será cuesta arriba. El FMLN no es un partido racista aunque los cruegos que lo integran son pocos y pueden considerarse como renegados con la misma arena. El profesor Salvador Sánchez Serén no tuvo problema en su nombramiento. Fue escogido por unanimidad por la cúpula del frente pero la presión racista vendrá de de afuera y no lo será tanto por su extracción racial sino por pertenecer a un partido que es visto por el grupo dominante como contrario a sus intereses. Este enfrentamiento histórico hoy con matices diferentes políticos y económicos proviene desde el tiempo de la conquista donde se estableció la dicotomía entre vencedores y vencidos y luego entre dominantes y sometidos. La base histórica tiene un contenido eminentemente racial los dominantes eran criollos blancos europeos y los dominados eran todos los demás. Hoy la estructura tiene derivaciones económicas ricos o pobres o políticas derecho o izquierda pero su origen fue básicamente racial. La presión del grupo dominante se multiplicará ahora contra el FMLN y será un borbandeo a la percepción de los votantes indecisos y a tratar de desvirtuar la imagen del candidato y allí se volverá el cuarto poder con nuevos paradigmas masivamente publicitados. Volverá el petate del muerto esta vez con nuevas formas y nuevos colores algo que ya se ha venido haciendo en el pasado pero ahora será magnificado la presión negativa sobre el candidato ha sido hábilmente manejada por el grupo dominante por lo cual la mayoría de los que admiten que no les gusta el candidato del frente no saben explicar por qué sus cualidades personales no se consideran fue un buen combatiente en tiempos de guerra participó en los acuerdos de paz y ha sido un buen funcionario en el presente gobierno el Ministerio de Educación recibe la mejor calificación de este gobierno incluso antes que obras públicas que es el segundo y no hay indicios de corrupción alguna sin embargo la realidad política no es cuestión de una verdad oculta sino de una percepción evidente hay que recordar que si no es criollo y peor aún estar en el bando contrario la lucha siempre es cuesta arriba y no basta solo ser capaz y honesto sino que también hacer que la gente lo crea el problema se fundamenta en que las personas aceptan las cosas influenciadas por una propaganda masiva y paradigmas autoimpuestos sin detenerse muchas veces a analizar las cosas lo positivo del caso es que la gente empieza a razonar y escudriñar aunque lo negativo es que apenas empieza muchas gracias gracias